Secretaria Ejecutiva, Working Girl, una película interpretada por Harrison Ford, Melanie Griffith y Sigourney Weaver, que trata sobre las ambiciones desmesuradas y los enfrentamientos en el mundo de las grandes corporaciones. La película incluye una destacada secuencia de apertura en la que trabajadores se dirigen a Manhattan en el ferry de Staten Island, acompañados por la canción compuesta e interpretada por Carly Simon, Let the River Run, canción por la que recibió el Oscar, el Lobo de Oro y el Grammy a la Mejor Canción. Esta noche vamos a escuchar la versión original con el coro y los solistas de la Academia de Canto de Leonardo Korn. Adelante, chicas y chicos, por favor. Bienvenidos a esta noche de película, a esta noche de fantasía, de imágenes, de música. Bienvenidos para acompañar a la Rosario Pop Orchestra. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias al coro, que aquí está bajando. No me dejan subir. apuren chicos ah y un aplauso para el solo de Santiago Pagura